Bueno, Netflix cambia, cambia nuevamente y esta vez pareciera ser que es una buena para el usuario. Te aviso de antemano si estás esperando que yo te diga que cambia valores de precios y que queda mucho más barato y que lanzan una oferta para aquel usuario que estuvo siempre... No, no viene por ese lado, pero viene por el lado de varios proyectos que han sido cancelados y por el enojo de dichos fans de tales productos, que pareciera ser que Netflix ahora entendió de una mejor manera cómo tiene que clasificar su contenido y la durabilidad del mismo y la popularidad. En este video te voy a explicar básicamente cómo es la nueva regla métrica de Netflix que va a hacer que dichas series que a vos te gustan, te fascinan, que capaz que de alguna manera Netflix en un momento las hubiese cancelado, hoy no. Me encantaría que este proyecto hubiese estado presente cuando salía Activo 81, entre algunos otros, dejame en los comentarios qué proyecto te canceló Netflix que a vos de verdad te gustaba y dijiste, por ahí no era Netflix, hubieses hecho otra cosa. Así que básicamente la diferencia radica en cómo va a tomar las vistas de los episodios de las series. Más allá de que esto también afecte a las películas, esto hace un foco especial en lo que son las series. ¿Por qué? Porque su tiempo presente en el top 10 de lo más visto de series en Netflix es uno de los casos relevantes para decidir si renovar una temporada más o no. Ha sucedido con grandes títulos, como he hablado al inicio, que a nosotros nos ha gustado que como fans o como consumidores, no hace falta ser fans, pero como consumidores de dicho contenido, nos pareció que era agradable ver una nueva temporada de esto mismo. Y Netflix agarró y dijo, no, no tuvo tanto éxito, a la gente no le gustó, no se la maratoneó de todo como le gusta a Netflix, y listo. Adiós tu contenido. Bueno, esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora no se va a tener en cuenta las horas de reproducción en sí de los capítulos, sino que se va a hacer un promedio de cuánto dura la serie en general y cuántos minutos de vista tiene. A ver, pareciera ser una estupidez. Y la verdad que me parece que muy tarde se le cayó la idea a esta Netflix. Debería haber llegado hace un tiempito. Pero, a ver, no es lo mismo una serie que tiene seis capítulos de media hora que una serie que tiene diez capítulos de una hora, hora y cuarto cada uno. No podés medirla con la misma vara. Entonces, lo que va a hacer Netflix hoy en día es hacer una medición con un promedio de acuerdo a la duración total de su contenido de esa serie y cuánto tiempo en vistas en minutos tiene. Ahora se va a informar a la audiencia un promedio de programación como vistas, que son las horas vistas divididas por el tiempo de ejecución total. Si bien las horas vistas siguen estando disponibles para cualquiera que las quiere ver, Netflix ahora usa estas métricas para sus clasificaciones top 10, incluida la lista de los más populares de todos los tiempos. Además a todo esto, Netflix amplió la ventana para tener en cuenta este éxito de 28 días que tenía a 91. Se extendió de un mes a más de tres meses. Entonces, esto le da más tiempo y más chances de batallar a una serie para colocarse en el top 10. Que en el top 10, básicamente, más allá de llevarse el premio a ser lo más visto, es uno de los factores que se toman en cuenta a la hora de renovar el producto para una nueva temporada. Bueno, y si ahora tomamos estas métricas, surgieron algunos cambios interesantes en cuanto a audiencia de Netflix. Porque, a ver, significa que miércoles, Merlina o Wesney, como quieras decirle, superó a la última temporada de Stranger Things. Sí, así como lo escuchas, superó Merlina a Stranger Things temporada 4. Esto se debe a que se considera que Stranger Things 4 se benefició de su enorme tiempo de ejecución de 13 horas. El total de Stranger Things son 13 horas la cuarta temporada. Entonces era muy difícil competirle. Pero con esta nueva métrica y con esta decisión de hacer un promedio, termina ganando miércoles. Bueno, pero a pesar del cambio, el juego del calamar sigue siendo lo más exitoso de Netflix. Nada lo pudo superar. Ni las métricas estándar, ni las nuevas. Dahmer se mantuvo en tercer lugar, pero Bridgertown temporada 1 superó a su sucesor en el cuarto lugar. Los nuevos participantes en esta lista de lo más popular es The Watcher y Gambito de Dama, mientras Lucifer e Inventando a Anna fueron eliminados. A ver, esta es una buena noticia. Quiero que tengamos en cuenta esto porque básicamente radica en que Netflix te va a dar más tiempo de consumir la serie, va a ampliar su ventana y te va a hacer un promedio mucho más justo, creo yo, tanto para el que mira el contenido como para los creadores, los showrunners, los actores, los directores, lo que sea que participan en la serie. Y no simplemente porque en un mes no superó tantas vistas, no es una serie que no le haya gustado al público y no es una serie que no pueda ser renovada. Un claro ejemplo y el más actual es el de La Reina Charlotte, que tuvo un comienzo espectacular. Pero debido a la duración de sus capítulos y a la cantidad de capítulos, no entraba fuerte en la lista de los 10 más vistos de Netflix y de decir, bueno, che, esta es una temporada que vale la pena. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, gracias a estas nuevas métricas, Reina Charlotte está en combate y puede llegar a través de esta nueva ventana en 91 días a estar dentro de un top 10. La nueva forma de calcular las vistas en Netflix, sí, no es perfecta, sí, pero pareciera ser que se está acercando mucho más a lo que era algo, por decirlo de alguna manera, justo. Y nosotros siempre tomamos medidas de Nielsen. Actualmente, Nielsen, que es una de las medidoras de transmisión en Estados Unidos más fiables, si no es la que usamos nosotros siempre, utiliza el método anterior de Netflix, minutos vistos. Entonces, acá podría llegar a haber alguna discrepancia, pero bueno, ya eso es un tema de cómo cada uno lo mide y quedaría, nada, confiar en Netflix y ver lo que nos dicen estas nuevas métricas, que la verdad que es algo muy interesante a la hora de analizar. Ya que estamos hablando de Netflix, te tiro un datito de color porque me lo han preguntado en el directo que hice el día de ayer y es si Netflix va a transmitir Titanic a partir del primero de julio, que en varios lugares lo estaban anunciando y que Titanic iba a llegar de nuevo a Netflix. Bueno, calma, hay un par de videitos hablando sobre cómo se desinforma y cómo se infla la información y cómo se hacen. Vayan a verlos porque está bueno, pero la noticia real, sí, es que Netflix ya tenía programado, antes de que pasara lo del submarino, lanzar Titanic de nuevo en su plataforma, pero solo en Estados Unidos y en Canadá. Así que, tranqui, sí, no se vengan arriba. En la América Latina lo pueden seguir viendo a través de Star Plus, pero los derechos volvían ya anticipadamente porque esto no es algo que de un día para el otro te dice che, dame de nuevo la peli porque pintó. Ya estaba anticipado que entre de nuevo en el catálogo de Estados Unidos y Canadá Titanic. Se armó un revuelo tremendo en Estados Unidos y están diciendo cómo puede ser que justo qué casualidad que pasó lo del submarino y Titanic vuelve a aparecer en Netflix. Bueno, como te dije recién, esto ya estaba pactado de antemano, mucho antes de que pasara lo del submarino, así que en esta no hay que echarle la culpa a Netflix. Basta de desinformar, por favor, y creo que va a ser el lema de este 2023 en este canal. Basta de desinformar. Hasta aquí llegó la información de Netflix de el día de hoy. Te agradezco un montón si llegaste hasta el final. Poneme la N de Netflix, así yo sé que llegaste hasta acá y te regalo un corazón y te mando un beso gigante. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo en este mismo canal de lunes a jueves a las 21 horas con un programa súper especial con noticias de lo que va sucediendo en las últimas horas del día en el cual estamos transmitiendo y nosotros nos vemos en un próximo video. Ahora sí, sin más nada que decir, te saluda Gorriti. Gracias. 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 Gracias.